CJNV Hoy es que se adoptan perros No abandonarlos Si los abandonas es muy triste Y ahí te tengo unas curiosidades de la vida perruna Número 1 Los perros no tienen visión nocturna No tienen visión nocturna Sus bigotes les dicen Le traen la información y ahí olfatean 2 ¿Qué comen los perros? Los perros comen croquetas, carne o otras cosas Menos chocolate y aguacate Número 3 ¿Los perros no se usan solo para mascotas? No Se usan como perro guía Perro bombero Perro policía O perro rescatista Número 4 Los perros son muy cariñosos Sí son Son tus mejores amigos Acá están mis perros Camus Mimpa Vengan a divertirse Camus Camus Mimpa Uy hola Mimpa Ella es mi perro Mimpa Y este es mi perro Camus Les voy a darles recomendaciones en esta temporada de calor Bueno Deben de estar parasitados Deben de estar con todas sus vacunas Que estén hidratados Que estén en un lugar con sombrita No sacarlos a pasear cuando está el sol muy fuerte Porque se pueden quemarse sus patitas O que le duela la panza Y esto fue todo por hoy En el video Suscríbanse al canal Y compártanlo con sus amigos Adiós Adiós